mi mamá dice que si miento me voy a quedar pecoso pero ella dice que Tita y Rodesia son las mejores ah, pero eso no es una mentira no, pero siempre están comprando todas las nuevas que salen si, quiere probar si, pero igual mi mamá está toda pecosa porque así nace come la mía y dice que fue él Tita y Rodesia, fieles como la amistad les quiero más pancho